¡Largaron la décima carrera! Saca ventajas por dentro el número 1, Felina, cuerpo y medio de ventaja. La siguiente, el 14, Ambedricer. Tercera ubicación, viene accionando y por el medio ganando posiciones. El número 13, Lucky Brand, por el lado interior. El número 5, Miss Faustina. Un cuerpo y cuarto, el número 3, Sucia. Medio cuerpo, viene accionando el número 8, Eurasia. Tres cuartos de cuerpo por el medio, viene accionando el número de Chiljana. Primeros 400 en 22 segundos, 52 centésimas. La puntera, el 1, Felina. Tres cuerpos y medio de ventaja, ingresan en la recta final. 570 metros finales al frente, el 1, Felina. Tres cuerpos y medio de ventaja. La siguiente, el 14, Ambedricer. Tercer puesto, el número 5, Miss Faustina. Cuarta, viene corriendo por el lado, este de el número de Chiljana. 45, 80 los primeros, 800. El 1, Felina. Felina se separa los palos, mantiene tres cuerpos y medio de ventaja. La siguiente, el 14, Ambedricer. El resto viene corriendo a varios cuerpos. Siempre al frente, el número 1, Felina. Continúa con dos cuerpos y medio de ventaja. La siguiente, el 14, Ambedricer, que acorta por el lado interior. Al frente, el 1, Felina. Cuerpo y medio de ventaja. 70 metros finales. El 1, Felina. Se impone de punta a punta. Y cruzaron el disco. ¡Vamos! ¡Vamos!